El profesor historiador, profesor del Departamento de Humanidades de la Pontificia Universidad Católica desde 1987. El área de interés es la historia del Perú y América Latina, desde los años de la Independencia hasta todo el siglo XX. Le interesan los temas de actualidad mundial, el turismo, la gastronomía, la música y el fútbol. También es, ha imporcionado el periodismo, trabajando en los diarios de la prensa, el peruano y el comercio. Ha publicado diversos libros, así como artículos de especialidad en revistas de historia. Es conferencista en diversas reuniones académicas de universidades del Perú, América Latina y Europa. Miembro del Instituto de Ibagüero y actualmente trabaja en la Comisión Iberoamericana de los Bicentenarios de la Independencia. Un fuerte aplauso para él. Quiero destacar también la presencia de la hija de nuestro autor de este libro, que se está aquí también. Bienvenida. Muchísimas gracias por presentar el estado. Sin más preámbulos, no es el momento de estar dilatando. Queremos seguir el protocolo, queremos presentar un poquito de cada una de las expresiones de nuestros invitados, luego recibir algunos videosaludos de distintas partes del mundo y obviamente que puedan tener oportunidad de escuchar a él y hacerle alguna que otra pregunta. Muy amables, sean todos muy bienvenidos y en especial gracias a todas las personas que nos han ayudado aquí en el Centro Cultural de España. Es un honor poder presentar un libro de Santa Beatriz para Santa Beatriz aquí en Santa Beatriz. Muy amables. Gracias. 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 Gracias.